Soy yo soy, igual que el agua del río, que aunque las piedras sean duras, yo sigo viendo el camino. Mira que soy, muy gentil para mi madre, y un rebelde y soñador. Soy yo soy, igual que el agua del río, soy, soy el amigo del río, que me han hecho sus hijos y me han hecho. Soy yo soy, igual que el agua del río, yo soy yo soy, igual que el agua del río, yo soy yo soy, de las calles envolvadas, donde se muere la gente, que el agua del río, yo soy yo soy, de las calles envolvadas, yo soy yo soy, de las calles envolvadas, yo soy yo, yo soy yo, de las calles envolvadas, de las calles envolvadas, de las calles envolvadas, yo soy, igual que el agua del río, yo soy yo, de las calles envolvadas, ¡Suscríbete al canal!